Empezamos con el celular conectado al computador Luego vamos a la aplicación Y le damos clic Ella está abriendo Luego nos aparece esta pestañita Le damos simplemente pruebe Acá arriba le damos USB No vamos a utilizarlo por Wi-Fi porque no nos sirve USB Y aquí aparece APRICS o MTP Entonces batería se está agotando Un momento por favor Le damos aquí en MTP Mire ahí ya empezó 11 y se prendió el celular Usted mire el celular y ahí dice depuración por USB conectada Ahorita le damos en el celular En el celular Iniciar ahora Comenzar ahora Listo En el celular vamos a las aplicaciones Ahí ya está conectado el celular Y vamos a la aplicación de recuento Y ahí ya empieza uno a trabajar en la aplicación de recuento Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!